¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola Boys! ¡Vamos a la plaza! 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 Por lo tanto, vamos a entregar unos éxcars honorarios, eso que tiene que ver con figuras que residen en términos por su trayectoria y que en otros tiempos estaban incluidos en la ceremonia oficial de los éxcars. David Lynch, el director, Gina Davis, la actriz, ¿se acuerdan de Gina Davis? El Maillouis. Claro, el Maillouis, exactamente. La que estaba con el gratuito de la espalda. Exactamente, exactamente. Bueno, y no estaba ahora aquí para entregar el premio. Westwood, un gran actor que se caracteriza por papeles de nativo, nativo, americano, indígena. Y Lina Bernigua, la directora del ministro de un equipo italiano, que fue la primera mujer en ser nominada como directora de la historia del Oscar, tiene 91 años y fue a recibir el Oscar Feliz de la Vida. Lo más interesante de la ceremonia fue el momento en que David Lynch, inefable y maravilloso, recibió el premio y dijo, gracias a los miembros de la academia por este premio. Ustedes tienen todos unas caras muy interesantes. Dice esto. Dice esto. Qué lindo, doctor, director. Imaginate que Martín Fierro lo gana a Paradiso y le dice a los que están viendo aquí. Sí, qué mal. Unas caras muy interesantes. Sí, lo voy a hacer, ¿eh? Lo que más es cuando gana el Martín Fierro. Claro, pero estamos, ¿qué? Un poquito dejo de conseguirlo, pero bueno, no, no, no. Gracias, ya voy a enterrar la ufología. Y ya, vamos a proponerlo. Hay que proponer la Aftra. Mejor con una sobre las clientes de Bellobis. No, 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 no. Bueno, vamos, vamos. Hablamos de lo que sea, en realidad, que tiene falta de incógnito. Ah, lo admitiste. De la ECE. Creo, creo, creo. Selecciona Argentina. Un pro. Esto es un mate del mar. No, creo que me ha tratado, eso, pero puede estar más, el polvito este que tiene... Bueno, las hierbas. No tiene polvito. No, porque estamos aquí. No importa, pero quedan polvito en la orilla. Nunca les pasó eso. No, no. No, 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 no. No estáis con tal de llevar la contra. Todo. Bueno, hablamos de la selección Argentina. Hoy estaba, ha dado lo tiempo pasado, porque ya no iba a estar la lista del conectado por los partidos anti-Brasil. Y Uruguay, bueno Uruguay nunca se confirmó, ni siquiera está confirmado el segundo partido Hasta me dicen de la Federación Uruguaya del Fútbol que no hay intenciones de que se juegue ese partido Pero no tiene intenciones para Uruguay de jugarlo Así que el segundo partido de la selección para el 19 es un misterio Que está confirmado el 2015 ante Brasil y será en Arabia Saudita Lo cierto es que hoy va a estar la lista de los convocados por parte de Leonel Scaloni Finalmente no va a estar hoy porque se quiere tomar unos días más Tiene la posibilidad de hacerlo el técnico de la selección argentina Para tomar decisiones en cuanto a lo que será en realidad la última lista Previa a lo que será el comienzo de las eliminatorias Esta lista tiene a Güero, esta lista tiene a Messi Y esta lista tiene a los jugadores de Boca Por supuesto no van a estar los jugadores de River porque en el medio está la final de la Copa Libertadores Que será el 23 de noviembre, es decir, cuatro días después del último de los dos partidos Que va a tener por fecha el jefe de la selección argentina Pero por lo pronto está Messi, está Güero y estarán los jugadores de Boca Hasta creo que Andrada va a ser el arquero titular Bien, me gusta Al menos somos de ya El arquero así que no me gusta Los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Los amigos ¿500? 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 Lo voy a agarrar nomás porque estaban gracias por ahí juntos